¿Qué? Quiero decirte una cosa. ¿Qué me quieres decir? Eres mi chica. Te quiero, Jimmy. ¿Qué ha sido eso? No pasa nada, aquí no hay nada. Yo no he oído ladrar a ningún perro. Ni pasar a ningún coche. Nada. Ahí fue, hay alguien. ¿Qué es eso? Es mi teléfono. Oh, Dios mío. Tenemos que irnos de aquí. En cuanto abra la puerta, quiero que salgas corriendo, ¿vale? ¿Por qué no os hacéis esto? Porque estabais en casa. No, 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 no Gracias.